Te juro que yo sin ti Que estoy acabado, como estoy enamorado Te alejas de mí, como estoy enamorado Te alejas de mí, a pesar de que eres buena Te dejas por pobre, como soy un hombre noble Yo sufro las penas, como soy un hombre noble Yo sufro las penas En el cañabal, en el cañabal, en el cañabal En el cañabal, en el cañabal Venga, ponchame al pírate, si yo no te olvido Venga, ponchame al pírate, si yo no te olvido ¡Gracias! ¡Gracias! No dejes que yo me muera, diciendo tu nombre Porque las cañabalas matan a los hombres Porque las cañabalas matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas la frontera, te marchas lejos Cuando cruzas la frontera, te marchas lejos Es pena tan grande, me tira razón Es pena tan grande, me tira razón Porque hay en el cañabal, te deja el corazón Porque hay en el cañabal, te deja el corazón ¡Gracias!